El último encuentro de La Plata fue el más caótico de todo. Una tormenta que se instaló en Buenos Aires. Estamos en un encuentro de mujeres. No existe eso. La mujer negra es puta y tampoco es mujer, porque primero nos dicen que somos negras. El Estado argentino se construyó en el marco del exterminio de los pueblos originarios. Las mujeres también sufrimos por parte del machismo que hay. Distintos sectores que en vez de buscar cómo ir, digamos, compaginando, se enfrentaron. ¡No hay frontera entre nosotras! ¡Bajemos las banderas, por favor! Los partidos políticos tienen que entender. No pueden introducirse en los encuentros nuestros. No pueden priorizar las cuestiones partidarias. No lo hice nunca ni lo voy a hacer. Creo que aquí no hay tierra santa Ni palos ni banderas Más fuertes que mi amor Es este el momento Con tal fuerza lo siento Seremos primavera Que no haya sido en vano todo Porque unidos nos sabemos fuertes Venimos a luchar Porque despertamos para siempre Y ya no hay vuelta atrás Porque no seamos invisibles Nunca más El tercer día del encuentro Finalmente es el cierre y la conclusión de muchos meses de trabajo Se trata de la posibilidad y la acción concreta de un acto multitudinario Celebrando allí eso que pudimos compartir a lo largo de tres días En esta ciudad, la ciudad de La Plata Más de 800.000 mujeres Escapamos la ciudad De compartir y aprender colectivamente Todo lo que nos deja el encuentro En octubre de 85 Al volver al país Me conecté con organizaciones también sociales y políticas existentes en ese momento en el país Y supe que se estaba preparando o se estaba organizando un encuentro de mujeres Me anoté en uno de los talleres Era horizontal Nadie representaba a ninguna organización Ni sindical, ni política, ni partidaria Ni de organismos de derechos humanos Y a nivel individual cada uno hablaba Hoy conocí a quienes perdimos este año El Zamora Una militante trabajadora Una descendiente de Comechingones Vamos a las fábricas Las calles Las pintadas de las paredes Las universidades Los campos de concentración y la larga lista de desaparecidos Las cárceles La clandestinidad El exilio y el insilio Y todavía nos mandan a lavar los platos Digo A mí no me va a convencer ningún hombre De que eso es lo que yo tengo que hacer No me convencieron Desde el principio Estuvieron compañeras de pueblos originarios Hicieron sus talleres En principio estuvieron Y inclusive Yo creo que fue en Neuquén En el año 92 Algo así Y que había 500 mujeres En un taller Porque ella no se subdividía Hola Buenas tardes Mi nombre es Andrea Formo parte de la Comisión Plurinacional Soy de la Nación de Arco De la provincia de Chaco Estoy en el territorio que la tenía En la primera vez, en la primera vez, en la primera vez. Solo quería decir que basta de felicitarlos a la comunidad común. Vengo participando de este encuentro nacional de mujeres hace 32 años, del cual me siento orgullosa de ser partícipe y también parte del taller de mujeres de pueblos originarios. Se ha llegado a tratar muchísimas problemáticas importantes de los pueblos originarios, como el tema de los femicidios que no se tienen en cuenta a las mujeres por ser indígenas. Las mujeres también sufrimos por parte del machismo que hay. Hay femicidios en la parte de Chaco, de Dominga Aria, en la parte de Quintilina. Las hermanas que nosotros decimos criollas blancas, muchas de ellas quedaron espantadas de saber cómo están de abandonadas nuestras mujeres en las provincias. ¿Y de dónde son las provincias? De Europa, son de Argentina. ¿Cómo es un estado tan ciego frente a la preexistencia nuestra? Ya estamos cansados de las mujeres. ¿Dónde están? Invisibilizándonos y queremos ser parte de este encuentro plurinacional. En Argentina, desde la construcción del Estado, atravesamos un proceso de exterminio y genocidio. Hay que entender que el Estado argentino se construyó en el marco del exterminio de los pueblos originarios. Hubo una política del Estado, que fue la campaña del desierto, que tuvo el objetivo, justamente, de avanzar sobre el territorio, pero en función de entender y construir el ser nacional argentino. Cuando yo me miro al espejo, por supuesto, me reconozco y me veo como esa construcción identitaria que hice durante mucho tiempo. Ahora, creo que esta sociedad ha hecho mucho para desterrar todo eso. Yo, personalmente, no sé hablar quechua, por ejemplo. Toda mi familia sabe hablar, pero no nos quisieron enseñar a hablar quechua porque entendían que eso iba a ser una herramienta para que la sociedad nos discriminara en la escuela. Claro que, por supuesto, eso no fue suficiente. Bastaba con ver mi color de piel y saber que mis papás eran bolivianos para que yo fuese la hija de la boliviana en la escuela. Me parece que uno atraviesa distintos procesos de renegar, de avergonzarse, de enojarse respecto de eso que es. Por eso es muy importante deconstruirlo, hablarlo. El rol que tenemos en el ámbito educativo los que trabajamos allí. ¿Cómo contar esto? ¿Cómo transformar esto? Nuestro desafío como militantes indígenas es mucho más profundo todavía. Queremos una perspectiva plurinacional en todos los sentidos. No solamente para los pueblos originarios, nuestras raíces afro, nuestras raíces migrantes. Pero, muchacho, lo que el viento se llevó fue su desodorante. Protéjase con Shulton ese uno como mi patrona. Figuerozú, 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 Figuerozú. Cuando él cambie por la calle, los hombres dirán, por favor, conocer a Mr. Franklin D. Roosevelt John. ¡No! 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 El ser afrodescendiente y el haber habitado este territorio previo a la nación argentina, no es algo que a la hegemonía dominante de la colonia le fuera cómodo visibilizar, porque implicaba que esas comunidades se apropiaran de esos derechos y no pudieran seguir siendo sometidas. Ya la estoy viendo, toda de encaje blanco, entrando a la iglesia del brazo del amo. Por un lado, convivimos con una invisibilización. Si estamos en lugares de producción de conocimiento, por ejemplo. Y, por otro lado, hay una hipervisibilización, que es la manera como la gente cree que es ser una mujer negra. Somos mirada como... somos putas. La mujer negra es puta y tampoco es mujer, porque primero nos dicen que somos negras. La afecta desde la extranjerización, principalmente, porque vos, cuando te paras frente a la comunidad, la comunidad no cree que por ser negra pueda ser argentina. Y tenemos razones más que suficientes para estar orgullosos y para sentirnos que ser afro es algo bueno y que no todo lo negro es malo, como nos vienen diciendo. El racismo es estructural. El racismo pasa desde los estados y de ahí va bajando a las situaciones individuales. Entonces, si el Estado no da la legislación necesaria, las políticas públicas para que haya un reconocimiento para con la población y su aporte en la historia a nivel internacional, de ahí se desprende que yo vaya a la escuela y no tenga un profesor afrodescendiente. En Argentina, el país con más inmigrantes de toda América Latina. El 71% de la población percibe que hay una discriminación en contra de los inmigrantes de países limítrofes. El 57% cree que es hacia los negros y el 54% hacia los pueblos indígenas. ¡Mujeres negras en resistencia! Es una pelea bastante larga porque el encuentro de mujeres llevó 30 años sin visibilizar la presencia de las mujeres afrodescendientes en el país. Por primera vez, las mujeres afrodescendientes reunidas en el 31 Encuentro Nacional de Mujeres habiendo conquistado este espacio a través de una lucha colectiva. Necesitamos ocupar estos espacios y generar debates para el interior de nuestras organizaciones. Es un reivindicar el término negro todo el tiempo. Es explicarle a la gente que ser negro no es ser lo peor. Y también la construcción de nuestras propias feminidades como mujeres negras en un país que se considera netamente blanco y español o europeo. Lo nacional nos queda corto. Lo nacional, sobre todo, entendiendo que ahí estamos sosteniendo una tradición que se ha construido sobre el genocidio y el genocidio, lo que Marlene Guayar llama el identicidio hacia las disidencias. No olvide que la mujer puede ser un instrumento del demonio. Unas transitamos desde la Pachamama, otras transitamos desde otro tipo de ideologías y pensamientos. Pero eso es muy importante y es fundamental que se incorpore la palabra plurinacional al encuentro. Deseamos que este sea un punto de inflexión en la revolución feminista y que el próximo encuentro sea un encuentro plurinacional de mujeres y disidencias. Y hay que seguir este reclamo también. Ya es una discusión que no viene de este año. Ya viene desde hace mucho tiempo. Tenemos que ser plurinacionales. Si no, seguimos manteniendo la hegemonía. La lucha, la culpa, Celia, que no te gane con miedo, Celia, hoy vamos a luchar. La necesidad del cambio del nombre del encuentro viene con historia primero en el encuentro de Chaco, con una presencia muy fuerte de las hermanas Com. Ni una vez no, ni una más. Vinemos todas en emergencia nacional. Y, en ese sentido, han encontrado un colonialismo justificativo para reforzar los roles a John Bess que nos confía. Entonces, hay un problema de cómo ir avanzando en esa construcción de derechos de las mujeres originales sin vulnerar la parte de la construcción cultural como vital. Y, a su vez, continúa con debates mucho más profundos y más complejos respecto de la identidad entre el EU en territorio Mapuche, en la Patagonia. Buenos días, mujeres. Buenos días, hermanas. Soy Juan Antieco. Soy Mapuche Teguelche. Bienvenidas a territorio ancestral Mapuche. Gracias a las compañeras trans de La Plata que me dejaron subir y me cedieron cinco minutos desde la leída de su documento. A todas las mujeres que vinieron, que llegaron acá al sur, muchísimas gracias por ese sacrificio, por el esfuerzo, por la muestra de solidaridad, por el compromiso, por las demostraciones de amor que hemos tenido. Nosotros entendíamos que ya entre el EU se había materializado esto, pero ante una negativa y, sobre todo, ante mucho cuestionamiento de por qué el cambio del nombre, entendimos que en La Plata teníamos una responsabilidad importante, justamente, de dar cuenta de la necesidad del proceso histórico que estábamos atravesando, que era entender que el encuentro ya no era nacional y no solamente de mujeres. La comisión organizada siempre tiene una forma de organizarse, que es a través de plenarias y comisiones. La plenaria es el espacio donde, entre todas, definimos las cosas a laburar del encuentro y es donde nos juntamos todas las comisiones para poder trabajar entre todas. Justamente la comisión organizadora lo que hace es organizar, no decide. Dentro de la comisión, que somos cientos, están todas las posturas, todas las orientaciones. Entendemos que esta comisión organizadora debe dar un paso adelante. Por eso deben entender cada derecho conquistado. Esta comisión debe nombrar a todas las identidades que construyen, habitan y sostienen año a año los encuentros. El encuentro tiene su nombre y se definió de esa manera cuando finalizó la sede en Trelew. La comisión organizadora dijo el 34 Encuentro Nacional de Mujeres se va a la plata y es por eso que seguimos sosteniendo ese nombre. Desde la comisión organizadora, desde el principio, sabíamos que no podíamos nosotros resolver la definición o el cambio de nombre porque a nosotras nos corresponde organizar y no hacer cambios en la organización. Estuvimos un montón de tiempo discutiendo. Si perdimos, si perdimos la discusión que venían llevando acá a un grupo de imponer de manera antidemocrática un nombre que no discutió a nadie y que no ha cambiado, porque no ha cambiado, porque no ha cambiado, porque no ha cambiado. Siempre estuvimos convencidas de que había que nombrarlo por como se llama, que se encuentra Nacional de Mujeres. Y que, en todo caso, todas aquellas que consideren hacer una discusión o una pelea por el cambio de nombre y demás, que lo puedan llamar como quieran llamarlo, que es, de hecho, lo que sucedió. Los encuentros, hace años, que están conformados por mujeres y disidencias, solamente por una cuestión de tradición, ¿no? No alcanza para sostener un nombre, porque eso es institucionalizar y cristalizar. Que nuestro encuentro nunca fue igual, que año, año ha cambiado. Por eso, por eso, la feminista, la mujer luchadora, digamos la palabra, frontera. No hay frontera entre nosotras. En 34 años de encuentro, no podemos decir que los encuentros han sido excluyentes. Incluso con las compañeras de pueblos originarios, hemos tenido debate. Porque ellas, cuando empezaron los encuentros, ellas iban a todos los talleres. Mujer y trabajo, mujer y salud, mujer y educación. Y en cada uno de esos talleres, nosotras nos enterábamos cuáles eran las problemáticas de ellas. Hasta que ellas decidieron hacer un solo taller y no nos enteramos todo el resto del encuentro, qué es lo que le pasa a las compañeras de pueblos originarios. En realidad, lo que más nos gustaría es que se distribuyeran en todos los talleres. Creemos que sería más efectivo, pero bueno, deciden ellas. Que se dice que lo que no se pone en palabras no existe. Y, sin embargo, existe. Yo creo que es al revés. Tiene que ver con esto, con visibilizar otras identidades. Como si al no nombrarnos, como si no existiéramos. Pero estamos ahí, ocupamos la plaza, convocamos en el patio, llenamos de personas y somos lesbianas, somos trans, aunque quieran nombrar solamente mujeres. Tratábamos de que entiendan la responsabilidad política que tienen. Eso que uno ha construido es hegemonía, es poder, es una mirada del mundo, ¿no? Ver lo mujer en términos binarios, ver lo nacional en los términos hegemónicos. Y me parece que darse ese largo proceso de deconstrucción no es fácil. Estoy fascinada con el cambio de perspectiva de los feminismos, del hackeo de los géneros, de una posibilidad máxima de libertad, no de cerrarnos en esos casilleros identitarios. Los hermanos de pueblos originarios y disidencias tenemos mucho para decir. Nos han silenciado y recluido en una homogeneización en el concepto mujer. Estamos conscientes que históricamente nos han convertido, les han convenido llamarnos minorías, pero no lo somos, compañeres. Es muy fácil ser feministas revolucionarias y, digo, discursivamente. ¿Pero qué pasa entonces que la hermana y la compañera, feminista, organizada, con un montón de posibilidades y acceso a estudios, a herramientas de formación, digo, no puede ver eso? El tercer y último día del encuentro se realiza una plenaria general, donde, taller por taller, compañeras, compañeres que han participado de cada uno de los talleres, pasan a contar el pliegue de conclusión que han arribado tras esas jornadas. Consideramos que la ESI es fundamental. Y que den cuenta de lo que con mucha emoción y con mucha alegría y con mucha pasión se vivió en cada comisión. Lo que sucedió fue que hubo distintas compañeras que querían subir al cierre, pero que no eran parte de la comisión organizadora para poder plantear este debate. Hubo un acuerdo de que íbamos a subir y eso no ocurrió. Llegamos a la valla, no nos dejaron entrar. Y no hubo mejor idea que para las travestis y trans, que siempre hemos sido traicioneras al patriarcado y, sobre todo, a todo tipo de disciplinamiento, saltamos la valla. Saltar la valla es no solamente algo muy simbólico, sino que saltar la valla para tomar el micrófono y para enunciar y cristalizar el encuentro. ¡Companidas hermanas! Llegamos a este 34 encuentros. El territorio querandil, Ciudad de La Plata, desde el noviembre del año pasado, militando en cada plenaria, en cada comisión de trabajo, dando cuenta de la importancia de cambiar el nombre. En el momento que nosotras nombrábamos que el encuentro cambiaba de identidad, era el momento histórico que venía a dar cuenta de una transformación y de una disputa y una pelea histórica que se venía dando. El primer día del encuentro llovió mucho, mucho y estábamos muy preocupadas porque no iba a haber gente, porque se suspendía, porque hubo inundaciones. Pero después, con otras hermanas, hablando de esto y en esa preocupación entendimos que llovió porque algo se limpiaba, llovió porque había algo que tenía que irse, llovió porque había muchos años de historia que se fueron, porque había otra cosa que nacía, porque había algo nuevo, otro encuentro. Cada mujer que va vuelve distinta y eso ya no es una muletilla, es así. Todas tenemos algo en común, que es eso, que queremos encontrarnos y ver, justamente encontrarnos con las diferentes, con las que no estamos habitualmente. Este encuentro a mí me fortalece la unificación y la energía de todas estas mujeres. Sentís como te vas potenciando y vas cargando tus pilas, tus baterías, ¿no? Nos posiciona en esta posibilidad de seguir para adelante luchando y abrazándonos y cuidándonos entre nosotros. La primera vez que participo en este encuentro, la verdad que voy enriquecida de sabiduría, entendimiento y lleno de orgullo. Tenemos diferencias, pero seguimos adelante porque vamos buscando los que nos unen, vamos buscando los objetivos para que haya cambios políticos reales, para que construyamos una sociedad mejor, es en la medida que vayamos comprendiendo y entendiéndonos entre todas. Y se puede lograr, no creo que sea imposible. Vamos cada año donde tenemos que ir. Siempre hay una causa importante para la cual hay que denunciar, por eso elegimos la sede próxima. ¡Me gusta! 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 ¡Vamos, vamos a accionar! ¡San Luis! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!